Música Un saludo para todos los amigos de Trains & Trucks Colombia hemos iniciado una etapa donde vamos a revisar los modelos que WSI ha emitido pues en su serie que hoy cataloga en su página web como The Museo hemos querido traer la revisión de estos modelos que ya están descatalogados y que son bastante difícil de encontrar pero que considero y desde mi propia necesidad la oportunidad de revisarlos para apreciar los lindos detalles de estos modelos que se producían antes como pueden ver pues la caja puede presentar algún deterioro normal por el tiempo que ha transcurrido desde que fue emitido y encontramos una diferencia con los modelos que hoy en día se producen donde vemos que la caja tiene pues diferencias en el rotulado como lo podemos apreciar acá pero que pues obviamente no merman en su calidad en su calidad entonces acompáñenme a revisar este lindo Mercedes Benz Actros L 6x4 3355 como es de costumbre apreciamos un empaque original que obviamente garantiza la conservación del modelo y pues obviamente su transporte y donde encontramos una caja de icopor con un blister termoformado que garantiza que el modelo se conserve en perfectas condiciones se retira y podemos acceder de manera fácil al modelo revisémoslo entonces revisemos entonces el modelo es un modelo de la serie blanca o la línea básica como lo denomina WSI como les indicaba pues al inicio del video es un Mercedes Benz Actros se encuentran pues bien detallados sus emblemas aquí V8 pues sus luces su parrilla sus limpia brisas o plumillas el espejo que permite pues ver desde dentro de la cabina la nariz del camión por decirlo así o la trompa del camión este es un 3355 en lo que he podido averiguar qué significan estos números algunos portales de internet indican que los dos primeros indican la capacidad de carga del camión en sí en sus dos ejes porque como mencioné al principio este es 6x4 2, 4, 6 por 4 que tienen tracción entonces tiene una capacidad de carga de hasta 33 toneladas sobre estos ejes con una potencia de 550 caballos de fuerza eso pues según algunos portales que han investigado el tema pues dicen es lo que significa este serial que en muchos camiones Mercedes-Benz encontramos bueno encontramos una cabina pues con una pintura blanca con tonalidad gris muy sencilla pero pues en mi gusto bastante bonito aquí apreciamos un detalle en el filtro y en el exhausto donde se encuentra pues el loguito de Mercedes-Benz bastante detallado encontramos aquí pues en los cilindros del sistema neumático del camión y encontramos el tren trasero compuesto de dos ejes como lo comentaba es 6x4 quiere decir que estos cuatro llantas o ruedas aun cuando venga con con pacha son las que tienen la tracción ya que aquí vemos el cardan hay algunos modelos en Volvo en Scania bueno también en Mercedes que vienen aunque vienen de 6 de 6 o 3 ejes y 6 ruedas solo traen tracción en estas dos o en estas dos aquí como vemos pues tiene un cardan que pasa al primer tren o al primer eje y el segundo que pasa a la potencia al de atrás y bueno revisando pues encontramos acá una parte de atrás bastante bonita con las luces típicas detalladas de Mercedes Benz que pues obviamente cumplen todas las reglamentaciones la quinta rueda en este caso esta quinta rueda tiene la opción de de correrse se puede soltar un tornillo y se puede correr un poquito más para atrás pero pues digamos que eso dependerá de la configuración que se le dé al camión aquí encontramos pues una caja donde muy seguramente podrá ir batería o puede ser de herramientas y el AdBlue creo yo que debería ser este aquí está pues el detalle del filtro del aire con su con su respectiva toma los vehículos de WSI pues tienden a tener un poquito de dirección pues aquí es es un poco no es tan generosa como en otros modelos pero pues el detalle es que trae dirección este es entonces el Mercedes-Benz Actros MP3 de la serie MP3 acordémonos que hoy ya va en MP5 que es como la evolución esta es pues la tercera edición o la tercera evolución de la marca aquí encontramos un loguito bastante detallado y pues obviamente se puede ver o apreciar su interior obviamente como es costumbre en WSI pues se puede abatir la cabina para llegar al a encontrar el motor pues no es de grandes detalles pero pero se puede apreciar y pues obviamente los cables que pasan corriente aire y demás hacia el remolque como lo indiqué con antelación la quinta rueda tiene la posibilidad de que con un destornillador de estrella normalito se pueda ajustar la quinta rueda para evitar que quede pues muy hacia adentro el trailer el remolque en este caso pues se podría correr hasta ahí y ya permite un mejor giro o mejor quiebre del cabezote con el trailer entonces este es el detalle que les mencionaba donde se puede apreciar que la quinta rueda pues se puede correr obviamente según lo requerido se deja ahí y vuelve y se ajusta muchas gracias por ver este video los invito a ver unas imágenes del camión y estaré atento a sus comentarios preguntas y opiniones un saludo gracias y por favor sigan pendientes de esta serie donde iremos mostrando más vehículos de la serie blanca que están hoy en día catalogados dentro del museo de WSI muchas gracias un saludo recuerden Train Central Colombia un saludo de la serie blanca de la serie blanca de la serie blanca de la serie blanca